Breves delegacionales El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que este año se invertirán 62 millones de pesos para remodelar mercados como el de Granaditas, Miscalco, San Cosme y Juárez. Este año serán arreglados los mercados Granaditas, Bugambilia, Martínez de la Torre en su segunda etapa, Juárez, Miscalco, Anexo San Joaquín, Melchor Ocampo y San Cosme con una inversión de 62 millones de pesos expuso Monreal Ávila. La propuesta de habilitar una ciclovía temporal en calle Cerro del Agua rumbo a Ciudad Universitaria se canceló debido a la negativa de vecinos y la delegación Coyoacán. Ayer, con motivo del Día Internacional de la Bicicleta y del Sexto Foro Mundial en la materia, se tenía previsto abrir paso de forma temporal a cuatro ciclocarriles que conectarán con el campus central de la UNAM. Sin embargo, Arely Carreón, integrante de la organización Bicitecas, indicó que dicha vía ciclista no pudo balizarse debido a la oposición de habitantes de la colonia Romero de Terreros. En el último año, la delegación Álvaro Obregón ha invertido más de 164.7 millones de pesos en obras de pavimentación, agua potable y drenaje, en beneficio de casi 222.000 vecinos de la demarcación, lo anterior como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana y la calidad de vida de la población, de acuerdo con un comunicado. Al respecto, la jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres aseguró que la principal responsabilidad de los gobiernos delegacionales es la ejecución de obras de mantenimiento urbano y la prestación de los servicios públicos que tienen a su cargo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.